¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Muy дан Dios está en mi esquina! ¡Tras lindo! estamos de agua Sapiens sabio, que significa Dios, es sabio, la santidad de Dios significa eso, re, sapiens sabio, la santidad de Dios significa eso, en latín. ¿Qué es el ambiente, la verdad? ¿Lo está viendo? Sí, sí. ¿Qué es el ambiente, la santidad de Dios? ¿Va para atrás o que no? ¿Dónde viene la cruz? ¿Va para atrás? ¿Va para atrás o que no? ¿Va para atrás o que no? Sí, va a cambiar, va a cambiar de ruta. Sí, en términos de presemercado, en pleno, la presemercado siempre la solicita. Sí, ahorita la presemercado va a tocarlo a séptima talla ahorita. Estamos entre séptima y octava ciudad. No ven a la misma. En el mercado central. Mirá, mirá. Esta va a ser eso. No ven a la misma. No, no va a ir a ver. No ven a la misma. ¿Puedo darlo para va? No, 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 no. No, no, no. La Eri. ¿En dónde es tu turno? De aquí a dos cuadras. De aquí a dos cuadras. ¿De la qué? De la número uno. Ah, ya está de abajo. ¿En dónde quieres? Sí. ¿Qué es la que? ¿Qué es la que? No puedo poner. ¿Qué es la que? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!